El cuñado es Santi Angelo, eso es lo que se llama un pari Telemículo de Terraria con Invisión del Loto Es el diablo Eso increíble Oye, y eso no es nada ¿Tú sabes quién viene por ahí? Canal 5 Ah No, pero Hey, Angelo No sabes, Telemundo está aquí también Oh, llegó Telemundo Oye Y los periodistas no hay atrás Y Andrés que no lo vean tranquilos ahora Los paparazzi ya fue Los paparazzi, lo están esperando A ponerle También quiero mandar un saludo a compadre Vamos a ver que quedó invitado para esta fiesta Así que se lo perdió También saludo para los 5.000 pesos Entonces salió por allá Y acá es de la cena Entonces vamos a ver este tema Que dice Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.